Empresa Charras, Servicios Sociales y Cepelios, Traslados, Cremaciones, Ambulancia. Contacto 2355-489946, 2355-503934 o 2356-421-436. Estamos con una comisión nueva, trabajando creo que bien, estamos haciendo las cosas bien. También surgió este problema que tuvimos que sacarlo a Patiño, un problema con un transportista y tuvimos que agarrar a nosotros. Con poco conocimiento, pero lo estamos manejando bastante bien. Hoy, una vez superada esa instancia, ¿en qué y cómo está trabajando el centro? ¿Qué destaca de esto? Trajimos un muchacho de Pigüé, que él se va a dedicar a lo que hacía Patiño y de esa forma estamos trabajando. Creo que estamos esperando la cosecha, estamos trabajando bastante bien y creo que están todos conformes. ¿Qué hay de la cantidad de camiones hoy que pertenecen al centro de transportistas? Y hoy, no sé decirte, pero 55 camiones debe haber en el centro de transportistas de Pinto. Bueno, con todo este cambio, con todo este movimiento que se produjo, ¿hubo algunos que se fueron, otros que volvieron o por el contrario se mantuvo la cantidad? Y se mantuvo la cantidad. Hasta ahora se han ido tres camiones del centro, ni uno más informado ninguna cosa. Lo que se han ido son tres nomás del centro. No sé si algún otro se irá ahí o por ahora no. Bueno, algo importante para destacar, teniendo en cuenta la cantidad poblacional de General Pinto y el número de camiones, el movimiento que se genera en términos económicos, en mano de obra, etcétera, es muy importante para la ciudad. Es muy importante el centro de camiones para la ciudad de Pinto. Vive mucha familia y sí, se trabaja bien, trabaja muy bien en el centro de transportistas. Creo que va a mandar bien, me parece. Hoy, que nos encontramos a poco tiempo de iniciar la cosecha, ¿cómo los encuentra estructuralmente? ¿Ya preparados para eso? ¿Falta mejorar, corregir? No, ya estamos preparados para eso. Con ese hombre que trajimos, creo que estamos bien preparados para esperar la cosecha. ¿Qué es de la clientela? ¿Que mantuvo el centro? ¿Que tiene el centro? Sí, hasta ahora la clientela está, no se ha ido ni uno, creo que estamos bien y estamos agregando algunos más clientes. Bueno, es importante destacar que el cimbronazo que significó el alejamiento de Patiño es porque es la persona que prácticamente inició con el centro de transportistas. Sí, él sabía todo. Patiño sabe todo el movimiento del centro de transportistas, él manejaba muy bien, nomás que tuvo ese problema y decidieron sacarlo. Ahora yo quiero arreglar ese problema con Patiño porque lo que más me preocupa es arreglar con Patiño que hay que pagarle a Patiño. Bueno, una vez que se cumpla con esa cuestión que es administrativa, el centro ya tendrá la autonomía que dispone o que pretende. Sí, el centro está bien, lo que me preocupa es que yo quiero arreglar con Patiño y así ya saldamos eso y nosotros ya seguimos trabajando bien. Bueno, a partir de eso, ¿cuáles son los proyectos que tiene el centro? ¿Qué es lo que usted como presidente quiere para el centro? Hay muchos proyectos para el centro, hay muchos proyectos para el centro que me parece que van a ser buenos. De a poquito lo vamos a ir haciendo con los chicos de la comisión. La idea es agrandar el lugar, prestar más servicios, otros servicios. Sí, la idea sí, ha prestado otro servicio en el centro, es importantísimo, sí, esa idea tenemos. ¿Por lo pronto van a seguir funcionando en el mismo lugar? Sí, en el mismo lugar, sí, eso pertenece al centro, el edificio pertenece al centro. Bueno, ¿considera de alguna manera que están en una nueva etapa? Sí, estamos en una nueva etapa y que cuesta porque hay muchos chicos que no tenemos experiencia, tenemos que arrancar de cero y de a poquito va yendo bien. Lo último, ¿cuáles son las expectativas que tienen a partir de la cosecha que seguramente la zona va a tener? Buenísima, la expectativa que tenemos nosotros es buenísima, yo creo que vamos a andar muy bien, incluso pienso que vamos a traer algún camión de afuera también para trabajar. Lo último, cerrando, ¿va a haber una asamblea dentro de poco tiempo? Sí, va a haber una asamblea dentro de poco tiempo, la tengo que hacer sí o sí, una asamblea. ¿Para informar se renueven autoridades? Sí, porque Patiño era tesorero y ahora nosotros pusimos otro chico y tenemos que reformar en eso, en la asamblea, hacer eso. ¿No tiene fecha todavía? No, porque yo no sabía que hay que pasar en un diario un mes antes y después se hace la asamblea, no sabía eso, entonces ahora tengo que hacer eso y después se hace la asamblea. La más completa línea para patios y jardines este verano está en Comfort Hogar. Como siempre, con las mejores posibilidades de pago en Iacianzi y Golan de General Pinto.